¿Qué es la geometría cuántica? 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 ¿Cómo funciona esta equivalencia? ¿Qué es la geometría cuántica? 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 es un morfismo que preserva tanto la operación estrella como el producto como todo lo demás es un morfismo de álcaras ¿no? este entonces bajo esta correspondencia a cada punto del espacio topológico le corresponde un único carácter que consiste un carácter es una función de aquí a acá las funciones de acá son funciones del espacio topológico entonces lo que hace este carácter aplicándoselo a una función es evaluar en este punto evaluar todas las funciones ahora fija un punto y evalúa todas las funciones en ese punto entonces y resulta ser que todos los caracteres de esta álgebra son de esta forma o sea que para cualquier morfismo estrella multiplicativo existe un punto en el espacio topológico compacto tal que ese carácter es de esta forma ¿si? ¿todos bien con esto? ¿cuál es el producto? ¿el producto hay en cdx por ejemplo? ¿el producto de funciones? ¿el producto se los cumple? ¿sólo? punto, punto ok bueno entonces ese es el teorema esencialmente ese es el teorema de Gelsanay ¿de qué año estamos hablando? puede ser entre los 30 y los 60 pero para contarlo de alguna manera sí como 30 yo diría 30 bueno pero ¿qué pasa si ahora extendemos este teorema considerando álgebras C estrella no conmutativas? pues resulta que si quieres hacer eso obtienes una super teoría gigante que está como en está como en desarrollo ¿no? no está como bien 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 estructurado este lo quieres generalizar cuando lo restricionan esa comunicación se genera ajá ajá entonces tú dices ah pues ¿qué pasa si considero ahora álgebras no conmutativas? pero ¿por qué no conmutativas? es lo interesante resulta además además de este teorema muy importante resulta que todas las álgebras C estrella conmutativas todas las álgebras C estrella conmutativas son espacios de funciones continuas en un espacio topológico completo todas las álgebras C estrella son además un los puedes ver como operadores un álgebras C estrella para todo álgebras C estrella tú puedes construir un espacio de Hilbert tal que tal que el álgebras C estrella A tal que el álgebras C estrella A es el conjunto el espacio de operadores acotados en el espacio de Hilbert este es el espacio de operadores acotados o sea básicamente todas las álgebras C estrella son el espacio de operadores de algún espacio de Hilbert esto se llama la construcción Gell van Neumark Siga y es como una otra versión del teorema de Gell van Neumark pero pues es ahora como entre el teorema de Gell van Neumark y el teorema de representación de la raíz de una mezcla ahí cotorra y es como a raíz de esto que recibe el nombre de geometría cuántica porque para los físicos las cosas suceden en un espacio de Hilbert y las cosas o sea un sistema físico lo puedes ver en un espacio de Hilbert y cualquier cosa que tú quieras medir de tu sistema físico es un operador en el espacio de Hilbert ¿si? y el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que dice es que no puedes medir el principio de incertidumbre de Heisenberg que es como de las cosas fundamentales que le dieron nacimiento a la teoría cuántica dice que no puedes medir al mismo tiempo momento y posición eso matemáticamente se traduce en que el operador asociado a momento y el operador asociado a posición no conmutan entre sí entonces es completamente natural pensar que los operadores o sea más bien los operadores aquí no tienen por qué conmutar es totalmente natural pero es que no conmuten ¿si? entonces si tú dices ah pues si no conmutan entonces estoy en resultancia con el principio de incertidumbre Heisenberg puedo pensar a este espacio de Hilbert como el espacio que se usan en los eventos físicos y a este álgebra de operadores como todas las medibles o todas las observables de ese sistema físico ¿si? ¿todos bien con esto? ¿hasta aquí? más o menos bueno pues esa es la motivación de ¿de dónde viene la métrica del espacio de Hilbert? porque aquí todo es topología ¿no? la métrica de este espacio de Hilbert este híjole no sé tendrías que echarle un ojo a esta construcción se llama construcción Gelfand-Neymacht-Siegel pero si tú pones construcción GNS en internet tú la encuentras pero no necesitas una métrica en la realidad no, no, no esas son dos cosas son dos problemas aparte ¿no? son dos cosas o sea una es la equivalencia de categorías entre espacios topológicos compactos y álgebras estrella conmutativas y por otro lado tienes que las álgebras estrella conmutativas se estrella son además espacios de operadores acotados en un espacio Hilbert tú puedes construir el espacio Hilbert y la verdad es que no, no, no tú no se pueden construir ok, bueno entonces eso es como que nada más la idea de por qué la geometría cuántica y al rato vamos a ver por qué esas cosas tienen una vida cuántica ok, entonces vamos a ver vamos a platicar un poquito de las deselaciones de Penrose las deselaciones de Penrose ¿todas las conocen? ¿las han visto? ¿las han construido? bueno pues vamos a recordar un poquito las deselaciones de Penrose son deselaciones aperiódicas eso quiere decir que si tú tienes una deselación de Penrose cualquier trasladado va a ser diferente a la deselación original cualquier traslación ¿sí? se construyen con estas dos piezas esta es la flecha y el papalote esas dos piezas flecha y el papalote se encuentran en un pentágono partido por sus diagonales y añadiendo esta una diagonal del pentágono de adentro te encuentras estas dos figuras el papalote y la flecha claro que en una deselación no las puedes pegar de esta manera porque si tú las pegadas de esta manera entonces cualquier cuadrilátero con cualquier cuadrilátero tú puedes tecelar el plano periódicamente y eso no lo queremos entonces lo único que piensas es que estas dos piezas no se puedan pegar así o sea que esta punta debe de ir acá y así como están las coloraciones de los grátis esa es la regla de pegado para la flecha y el papalote con esa regla de pegado cualquier deselación del plano que tú construyas va a ser aperiódico ¿si? ¿cómo se ¿cómo se demuestra o cómo construyes una una deselación de péndulos? pues la manera más usada es partes tus 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 piezas en triangulitos ¿no? bisectas todas las piezas y te van a quedar ciertos triángulos ¿no? dos tipos de triángulos este este y este ¿no? yo voy a llamar a este triángulo L o LA si quieren o L0 L0 ¿está bien? y a este S0 ¿si? y me doy cuenta que si pego este triángulo aquí obtengo un triángulo semejante a este pero escalado por un factor de este lado ¿no? estoy pegando estoy pegando estos dos y entonces a este le voy a llamar L1 y a este lo voy a pasar para acá y lo voy a llamar S1 ¿si? y puedo hacer lo mismo ¿no? pego esto este bueno ahora toca aquí uno de estos y este es L2 y este es este pasa para acá siendo L2 S2 S2 ¿si? o sea ¿qué estoy haciendo aquí? estoy fijando que estas estas dos piezas forman una de estas ¿no? o sea este este de aquí estoy escalando esto a un factor de fil ¿no? y así lo vas haciendo hasta infinito en cada en cada paso el el triángulo agudo va alternando entonces el grande y el chico ¿si? entonces imagínense que tiene una tesselación de todo el plano y me fijo en un punto cualquiera en esa tesselación ¿si? voy a escribir voy a asociarle a esta tesselación una sucesión de ceros y unos de la siguiente manera voy a escribir S cuando este punto se encuentre en un triángulo de tipo S en el nivel 0 ¿no? entonces pues en el siguiente nivel este punto se encuentra en una pieza de tipo L ¿si? ¿están de acuerdo? en el siguiente nivel este triángulo se encuentra en este triángulo que es de tipo L ¿si? y así sucesivamente me voy a fijar en cada nivel este es el nivel 0 este es el nivel 1 en el nivel 2 etc. en cada nivel me voy a fijar en qué tipo de triángulo está ese punto en un triángulo tipo L o en un triángulo tipo S ¿si? me doy cuenta que en esta siempre que yo hago esta asociación no me pueden quedar dos S seguidas porque si yo estoy en una pieza de tipo S en el nivel 0 esa pieza de tipo L se va a juntar con una pieza de tipo L esta pieza de tipo S se va a juntar con una pieza de tipo L para hacer una figura una pieza de tipo L ¿si? entonces no puede suceder que hay dos S seguidas ¿ok? entonces yo puedo codificar o puedo asociar a cada tesselación aquí voy a poner el conjunto de las tesselaciones yo le voy a asociar una sucesión de ceros y unos tal que si en el nivel M tengo igual a 1 entonces en el siguiente nivel tiene que ser igual a 0 ¿ok? ¿todos viendo esto hasta aquí? ok bueno entonces sin embargo aunque ir de aquí a acá está bien regresar no está tan bien ¿por qué? porque a dos sucesiones distintas les puedo tocar la misma tesselación si yo agarrara en esta misma tesselación este punto las sucesiones asociadas a este punto y a este punto van a ser diferentes en un principio pero va a existir una pieza de algún nivel en el que estos dos se encuentren en la misma pieza a partir de esa pieza que existe siempre todas las demás sucesiones van a ser o sea todas lo que la sucesión que construyo a partir de esta pieza en adelante van a ser la misma ¿sí? entonces dos sucesiones dos en x y y en este conjunto que le voy a llamar acá te dan la misma tesselación cuando tienen colas finitas entonces voy a definir más bien una relación de equivalencia en este conjunto voy a definir que estos dos están relacionados si y solo si existe una n tal que xn es igual a yn m para toda m mayor o igual que n ¿sí? o sea ya se puede distinguir solo los puntos que son digo voy a juntar todas las 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 sucesiones que difieren en solamente un número finito de posiciones ¿ok? entonces el verdadero espacio de de tesselaciones que me interesa estudiar es el cociente este ¿no? cada punto de este cociente entonces me define una única tesselación ¿sí? ok bueno ahora me voy a fijar ¿cómo son las clases de equivalencia? ¿cómo es más o menos ese conjunto? el espacio K es un espacio métrico compacto compacto con la métrica la distancia entre dos sucesiones es igual a uno entre dos a la n donde n es el mínimo de los K tal es que XK es diferente de YK o sea yo tengo dos sucesiones dos sucesiones que están cerca de la una de la otra si coinciden en muchas posiciones empezando desde el cero ¿no? puedo tener dos sucesiones que coinciden en todos los sus dígitos excepto en el primero en ese caso están a distancia uno aunque tuvieran todas las colas iguales si tienen la primera distinta entonces están totalmente separados ¿si? y mientras más en más posiciones coincidan cerca de la posición cero entonces más cerca estarán dos sucesiones ¿si? esta es la métrica para este tipo de espacios este tipo de espacios tú les puedes dar la estructura de una estructura de sistema dinámico simbólico y esta es la métrica con la que se estudian esos sistemas dinámicos simbólicos como sistemas dinámicos topológicos ok con esta métrica entonces ¿qué es lo que pasa? pasa pasa que si yo me fico en dos en dos en dos puntos tal vez que sus clases son diferentes sus clases en X son diferentes yo puedo construir un 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 otro punto una otra sucesión en la misma clase de X que esté más cerca de Y que X ¿cómo? pues nada más le cambio la primera letra donde estas dos diferían se la cambio a esta para que coincida con Y yo puedo ir cambiando una por uno o sea me fijo en X y Y ¿no? estos X y Y están en diferentes clases entonces son yo puedo encontrar a qué distancia están en K ¿no? la distancia en K de estos dos ahora X es una asociación me fijo en el primer número en la primera posición en la que difiere de Y le cambio esa posición formo un X cambiándole esa posición en la primera en la que difiere de Y y le pongo la misma de Y si no lo puedo hacer si eso me causa un problema con mi única regla pues entonces lo puedo hacer con el siguiente número también y ya me olvido de o sea corrijo que sigan que no haya dos unos seguidos pero con esta idea me puedo dar cuenta que con cualquier o sea que dada cualquier clase yo puedo encontrar otro elemento en esa clase que esté más cerca de cualquier otro punto ¿si? eso quiere decir que una clase de equivalencia en el conjunto X es densa o sea yo me puedo acercar a cualquier otro punto del espacio tanto como yo quiera eso quiere decir que las clases de equivalencia en X son densas ¿si? y eso lo que quiere decir en términos de esto ahora si yo quisiera aplicarle este teorema este teorema a este espacio me encontraría con que las únicas funciones que yo puedo definir en este espacio son funciones constantes por continuidad la función evaluada en esta clase pues tiene que ser un número complejo cualquiera ¿no? pero como esa clase es densa y la continuidad se extiende en densos entonces en todo el esto quiere decir que en todo el espacio X esta función debe dar lo mismo que en este espacio denso entonces las únicas funciones que hay las únicas funciones continuas de este espacio son funciones constantes ¿si? eso si yo le quisiera aplicar el teorema de Gail-Fan Neymar me diría que el X es equivalente a un solamente un punto lo cual pues no tiene ningún sentido porque yo les puedo dar una infinidad de diselaciones una para cada real diferentes entonces más bien lo que quiere decir es que la relación de equivalencia que definimos no es equivalente con la topología entonces para para librarnos de ese problema pues le asociamos una algebra de estrellas no conmutativa a ese espacio ¿y cómo va? bueno ¿todo bien con esto? ¿no hay cosas aquí? ok entonces tengo me voy a fijar en este espacio K ahorita antes de pasar al cociente entonces K es un es espacio ¿no? y lo voy a ver como el límite de estos espacios de K N donde K N es el conjunto de palabras que yo puedo formar de N letras ¿no? es el conjunto de bloques de bloques de longitud perdón de bloques de longitud 1 de bloques de longitud de N es decir estos son X0 hasta los sucesiones de X0 hasta XN menos 1 tal es que cumple nuestra nuestra regla ¿no? tal es que si XI es igual a 1 entonces XI más 1 es igual a 0 ¿ok? entonces tengo un conjunto de esos o sea me fijo en o sea K0 es solamente 0 y 1 K1 es 0 0 0 1 1 0 etc pero para que para 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 que el límite de una sucesión así sea el espacio que realmente queremos y no este entonces tenemos que meterle una relación de equivalencia a cada punto ¿sí? o sea ¿qué les estoy diciendo? en el nivel en el nivel 0 tengo 0 y 1 en el nivel 1 tengo la 0 0 la 1 la 0 1 y la 1 0 ¿por qué los puse aquí? no es solamente el que les voy a decir 0 0 0 1 0 0 0 1 0 y 1 0 1 0 0 1 ajá etc ¿no? nivel 3 la verdad sucesiones con 4 dígitos etc ¿por qué los estoy poniendo así? porque yo quiero que en el límite esto converja a algo que me relaciona todos aquellos puntos que tienen colas finitas para que eso suceda yo tengo que irle diciendo desde aquí veme agrupando a estos que terminan en el último número ¿no? veme agrupando a esos que terminan en el mismo número ¿sí? bueno esta construcción hay que hacerla con muchísimo cuidado hay que hacer varios diagramas y considerar varios límites pero la idea para la construcción es este si la quieres me moti te la ofrezco con todos los detalles escritos la idea de esta construcción es ir manteniendo la memoria o sea ir manteniendo en la memoria que sucesiones de cada nivel están relacionadas con cuáles o sea cuántas hay en cada nivel y quiénes están relacionadas con quién ¿sí? y ya con desmenuzando el espacio así ya puedo asociar una fervaza estrella a cada uno de estos espacios finitos que son espacios de un número finito de puntos ¿no? entonces aquí tengo un espacio con dos puntos pues el álgebra estrella asociada a un espacio con un punto pues no hay de otra más que sea c ¿no? entonces en el nivel c tengo c más c ¿eh? en el nivel 2 tengo c asociada a este más asociada a este aquí podría poner c cuadrada pero ¿qué pasa si pongo c cuadrada? que se pierde toda la cuanticidad entonces se ponen las matrices de 2 por 2 ¿por qué les digo que se pierde toda la cuanticidad? esta la pueden pensar como el álgebra de las funciones continuas en el espacio de dos puntos ¿si? el espacio de funciones continuas en un espacio de dos puntos pues sería c más c pero estamos o sea si hacemos eso vamos a llegar a este mismo problema ¿no? entonces yo tengo que decir aquí tengo dos puntos que están relacionados entre sí que no están relacionados con este tercero ¿si? ¿o no? o lo pueden pensar de otra manera una matriz de 2 por 2 tengo esta esta posición asociada a este tengo esta posición asociada a este y tengo esta posición asociada a este y este y tengo esta posición asociada a este y este ¿si? que no es lo mismo eso es como en sintonía con la lógica cuántica de competición cuántica bueno entonces este es m esto significa toda la la álgebra de matrices completas de 2 por 2 cuando entradas en los completos este es m3 más m2 etc ¿no? ¿y ¿quiénes son estos índices? pues son los números de Fibonacci esto se prueba esto se prueba pues si lo quieren ver para que se entretengan los caminatorios son el número de caminos el número de caminos de longitud n o sea estos números son el número de caminos de longitud n de esta gráfica son los números de Fibonacci entonces el álgebra el álgebra maestra asociada a nuestro espacio de las aceleraciones de Péndor es el límite cuando y tiene infinito de la matriz completa de dimensión el iésimo número de Fibonacci más la matriz completa el álgebra de matriz completa de aquí es y más 1 y aquí es bueno entonces bueno esta es el álgebra c estrella asociada al universo de Péndor ah pues ya tenemos un espacio cuántico eso es un espacio cuántico y que se les hace a los espacios cuánticos pues a los espacios cuánticos lo que le hacen es le calculan sus ¿dónde le sigo? acá ¿verdad? les asocian invariantes como la teoría K ok entonces ¿qué es la teoría K? la teoría K es un invariante un invariante tanto topológico como algebraico que es en el caso topológico es ¿qué tantos aces hay arriba de tu espacio? ¿no? ¿qué tantas clases de isomorfismos de aces hay sobre tu espacio? y eso algebraicamente se traduce en ¿qué tantos módulos proyectivos sobre tu álgebra? ahora tienes ¿qué tanto tienes como arriba? ¿no? es la idea un poquito vaga ¿qué tanto tiene una abundancia en esto? a ver ¿quién sabe qué es la teoría K topológica? entonces creo que nos vamos a quedar con esa idea la teoría K es como ¿qué tantas cosas hay arriba de ti? o sea la teoría K te dice cada elemento de la teoría K es digamos la proyección una proyección arriba de tu espacio de cierto rango ¿no? en este caso tenemos para cada rango tenemos que los proyectores sobre un álgebra estrellas están caracterizados por su rango ¿no? entonces dos proyecciones distintas te van a dar el mismo espacio si solo si son de la misma dimensión o sea los proyectores en las álgebras están caracterizados o sea están etiquetados por los números naturales ¿no? uno para cada rango ¿no? entonces yo tengo que la clase de isomorfismos de proyectores sobre mi álgebra esté etiquetado por números naturales eso los meto todos en un conjunto les aplico la construcción de Grottenberg y los convierto en un grupo ¿no? o sea si tenía uno para cada n le aplico la construcción de Grottenberg a un semigrupo lo convierto en un grupo y entonces ahora tengo uno para cada z ¿sí? eso es básicamente la teoría acá algebraica ¿sí? en este caso me da z porque encima de estos las proyecciones que hay aquí como son espacios vectoriales y para cada n tengo un único espacio vectorial salvo isomorfismos de esa dimensión entonces para cada n tengo un único proyector sobre este ¿sí? y esto es para todos ¿sí? entonces las proyecciones están les digo están etiquetadas por los naturales entonces para cada uno de estos o sea para c la k0 de c es z y la k0 de cualquiera de esas matrices también es z ¿sí? entonces la k teoría de esto además la k teoría es un punto raditivo entonces la k teoría de aquí es z más z la de aquí también es z más z y la de cada nivel es z más z ¿sí? entonces por lo tanto la k teoría de este límite es también z más z ¿sí? ¿pero qué pasa si lo dejamos así? pues como yo voy a diferenciar se supone que les estaba diciendo que el k0 era un súper invariante pero este este invariante no me distingue esta álgebra de esta álgebra ni de esta álgebra ni de esta álgebra ni de ningún ni de ningún límite que por ejemplo ni de c más c m2 más m2 m4 más m4 todas esas van a tener la misma categoría entonces este 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 invariante se puede refinar un poquito más y para que sea un invariante completo o sea ¿qué significa un invariante completo? es algo que me dan el invariante completo y yo puedo reconstruir todo el espacio sin sin caer en este tipo de de ambigüedades ¿el movimiento en el álgebra A está en correspondencia con una anteselección de p2? no un elemento del álgebra A lo puedes pensar como un operador en el espacio de tus relaciones de p2 esta es lo que cumple la función del álgebra de funciones continuas valuadas en tu espacio ¿no? o sea no es proveniente de tus espacios sino un álgebra de operadores en tu espacio ¿sí? entonces ¿pero de qué espacio de p2? no el álgebra de funciones continuas de tu espacio topológico o de tu espacio cuántico o sea los elementos de aquí no son puntos del espacio son operadores son funciones valuadas en tu espacio ok entonces este 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 invariante se puede refinar si tú te fijas en en o sea aquí les estaba diciendo no pues te tomas todos todos los proyectores que hay arriba de esto bueno pues para cada una de estas hay un proyector dentro del álgebra no no arriba ¿sí? si tú distingues en cada nivel tengo todos esos proyectores indexados por etiquetados por los números naturales ¿cuántos de esos proyectores están dentro de tu álgebra? entonces eso te da un grupo escalado o sea distinguir ese proyector de esos proyectores que se quedan dentro de tu álgebra te dan un grupo escalado que lo llaman así ¿no? y este grupo escalado es el que te da el invariante completo ¿qué es? esto ¿por qué? porque esta es la razonable porque es el límite de este entre este ¿no? de este número con este ¿sí? este cociente tiende a la razonable lo puedes pensar como lo puedes pensar como así aquí tienes fi y aquí tienes fi más uno el límite de estos cuadraditos te da eso ¿no? ok bueno entonces ya tenemos un espacio cuántico le calculamos su cateoría y le calculamos su grupo escalado lo cual nos da un invariante complejo entonces podemos decir ya tenemos un super ejemplo pero la verdad es que nos dice poco ¿no? ya que tú quieres bueno yo llegué a esto porque me gustan mucho las traselaciones de Penrose y ya que quise como ver en esta álgebra o algo todas las propiedades geométricas que son muchísimas dentro del espacio de diselaciones de Penrose pues realmente no puedes ver no puedes ver mucho o sea es un buen es un buen ejemplo para fundar la teoría de la geometría cuántica pero pues al menos yo todavía no le encuentro como obtener información de esto entonces vamos a ver a este espacio de otra manera un poquito más geométrica ¿cómo estamos de tiempo? ¿cuántos cuántos bueno vamos a seguirle un poquito este ¿cómo? al parecer es como lo que encuentro aguante módulo no te pasa módulo no te pasa este es que los veo igual bien dormidos bueno vamos a cambiarlo otra vez completamente de contexto y vamos a otras cosas voy a agarrar una tesselación T una tesselación a ver no aquí hay algo importante este nuevo esto que vamos a hablar cuenta para tesselaciones para conjuntos de puntos y para lo que nos bueno lo que a mí me interesa como encaminar esta investigación con pasicristales o sea esto de lo que vamos a hablar aplica para la tesselación así como para si yo le pongo un punto en el baricentro de cada tessela ese conjunto de puntos me dan un conjunto de puntos que se llama conjunto de Delon que es un conjunto uniformemente discreto no perdón uniformemente denso y relativamente discreto eso que quiere decir que los puntos ahí no están ni tan juntos ni tan separados y esos conjuntos de Delon están muy relacionados con los cuasicristales los cuasicristales son sustancias químicas que cuasicristalizan o sea las cuasicristalizan y se forman copos de nieve y cosas así y ya como se acomodan los átomos de cierta manera y estaban creían que estaban caracterizadas todas las maneras en las que se acomodaban los átomos a la hora de la cristalización de una sustancia química pero de repente un señor de apellido Stetschman Schettman algo así este encontró unas una una sustancia que a la hora que le aplicabas la difracción te daba que los átomos estaban posicionados con una simetría muy parecida a esta o sea una simetría pentagonal cosa que no podía existir no estaba dentro de la caracterización de los cristales que tenían ya desde hace más de 100 años y entonces eso fue como wow hay algo que cristaliza de manera diferente y empezó una teoría que empezó bastante dañada porque porque al principio no le creyeron le dijeron no algo hiciste mal este sácate a pasear y poco a poco eso fue en el 80 y todos los 84 y poco a poco con el paso de los años como que se fue aceptando y ahorita ya todo el mundo o bueno casi todo el mundo está de acuerdo con que los cuales existen son cosas que pueden tener simetrías centros de simetrías de orden 5 o sea rotaciones de 360 grados entre 5 que es algo que pensaban que no existía bueno entonces este análisis que vamos a hacer ahora es un análisis que aplica para deselaciones para conjuntos de delón y por lo tanto sirve mucho para estudiar los clasicristales entonces tengo una diselación y voy a definir la órbita de T como el conjunto de todos todos los trasladados de T ¿no? X en R2 ¿sí? ah esto también se puede hacer para más dimensiones o sea esta X puede ser en Rn si tenemos una diselación del espacio de un idioma Rn la órbita de una diselación ajá y voy a definir el espacio de diselaciones con la envolvente continua como la cerradura la cerradura de Ot en la métrica de las diselaciones y la métrica de las diselaciones es dos diselaciones están cerca si dos diselaciones están cerca si en una bola esta es una bola euclidiana de radio uno entre épsilon centrada en el origen intersección si existen X coma X' cuyas normas X' cuyas normas son menores que épsilon tal es que en una bola grande o sea de radio uno entre épsilon T más X coincide con central del cero con la otra consideración movida el otro vector ¿sí? o sea que dos diselaciones están cerca si en una bola grande alrededor del origen coinciden módulo una pequeña traslación ¿está claro? por ejemplo aquí puedes dar una de férmulos puedes encontrar una central cercana hacia allá voy o sea lo que dos en sintonía bastante con la métrica que había definido para las para las sucesiones de ceros y unos dos tesselaciones del plano dos tesselaciones del plano son cercanas si coinciden en una bola muy grande alrededor del origen módulo una pequeña traslación ¿sí? todos bien con esto ok entonces esta es la métrica y tengo defino este espacio como la cerradura de esta órbita en esta métrica ¿sí? esto me da un sistema dinámico omega t con la acción de r en este caso r2 este sistema dinámico es compacto cuando se le piden algunas ¿dónde está esto? ajá es compacto si el conjunto de tesselaciones satisface una propiedad que se llama complejidad finita local que básicamente lo que te dice es que yo solo puedo pegar una pieza con otra de un número finito de maneras o sea no hay no hay no hay una continuidad de las maneras en las que yo puedo pegar dos tesselaciones o sea que que no vale esto no me puedo mover así continuamente ¿no? o sea que si yo tengo esto le puedo pegar algo ya sea así o así o de un número finito de maneras ¿no? entonces eso significa complejidad complejidad finita local es compacto si pasa eso es minimal bueno esto la verdad es que no hay nadie aquí ¿dónde está muchos muchos del sistema dinámico sacada? pero bueno pues ya se lo platico es minimal es minimal quiere decir que todas las órbitas son densas todas las órbitas de los elementos aquí son densas si satisface una condición que se llama repetitividad ¿eso qué quiere decir? esencialmente que para cualquier patrón para cualquier patrón dentro de la teselección existe un radio puede ser muy grande en el que en cualquier bola de ese radio en cualquier punto del plano puedo encontrar ese patrón ¿está claro? la repetitividad o sea yo me agarro un patrón finito este por ejemplo ¿no? bueno cualquier patrón si para ese patrón existe una R tal que cualquier bola de radio R en cualquier punto del plano contiene una copia de ese patrón esa es la propiedad de la repetitividad y si se satisface esa propiedad de la repetitividad entonces este sistema dinámico es minimal ok y luego bueno lo que quiero ver ahora es como se ven las cosas en esta topología o sea como es una bola ahora voy a escribir así estas bolas para la métrica de las teselecciones estas son las bolas euclidianas y estas elegantes son las bolas en la métrica de las teselecciones entonces como es por ejemplo la bola de radio 1 centrada en una teselección ¿no? entonces yo tengo dos maneras esencialmente de construir teselecciones cercanas a una teselección dada porque si yo me considero me puedo considerar vectores de norma menor o igual que 1 o sea por un lado tengo un conjunto eso lo voy a descomponer en dos cachos por un lado tengo un conjunto de trasladadas de esta teselección donde x tiene norma menor o igual que 1 ¿si? todas esas todas esas teselecciones van a estar en esta bola de esta teselección ¿si? traslaciones de norma menor o igual que 1 pero hay otras hay otra familia de teselecciones que están en esa misma bola cercanas a mi teselección t que son ah que son las teselecciones que coinciden en una bola de radio 1 ¿no? o sea las teselecciones tales que la bola euclidiana de radio 1 intersección esta teselección coincide con la porción en la bola de radio 1 de mi primera teselección ¿está claro? si yo tengo dos maneras de construir teselecciones cercanas dada una teselección quiero ver como es una bola alrededor de una teselección con la métrica de las teselecciones entonces les estoy diciendo hay dos maneras una es considerate todas las traslaciones de radio 1 por vectores de radio menor que 1 y todas esas se quedan dentro de la bola pero no solo esas también todas las teselecciones que coinciden en la bola euclidiana de radio 1 con la teselección original ¿si? o sea les estoy diciendo para que estén cercanas dos teselecciones puedo hacer dos cosas o sea que coinciden en una bola módulo una pequeña traslación entonces las dos cosas que puedo hacer es módulo una pequeña traslación y que coincidan en esa bola mezclas esas dos me van a dar todas las teselecciones que están cerca de una teselección t ¿eh? bueno ¿y esto cómo se ve? esto ¿qué es? 5 minutos ok este yo pensé que 5 un pentagon ok esto es un disco y esto es un canto ¿si? esto es un disco porque aquí están todos los vectores de radio 1 ¿si? esto es un memoria o un disco y esto pues lo único que sé a ciencia cierta es que si yo me muevo un poquito ya no me salgo de esa bola ¿si? porque son teselecciones que coinciden en la bola de de radio 1 ¿no? si yo muevo un poquito esas dos teselecciones ya no van a coincidir entonces este conjunto con un poquito que yo me mueva me salgo de este conjunto entonces este es un conjunto ¿cómo se llaman esos? este ¿cómo se caracterizan los cantos? como totalmente disconexos ¿no? esto es totalmente disconexo esta parte es totalmente disconexo y esta parte es un disco ¿si? entonces las bolas o sea los elementos aquí son localmente el producto de un disco con un canto entonces ¿no? o sea localmente esto se ve como algo así ¿si? y esto jala para todas para las deselaciones para todas las es que no les dije que esta regla esta regla de de construir así de asociar como a un parche un 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 pedazo así como sustitución o sea no está claro ¿no? este una sustitución pues por ejemplo para eso tenemos una sustitución para esto lo podemos pensar como una sucesión las 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 sucesiones de ceros y unos las podemos pensar como una deselación de una dimensión entonces para deselaciones de una dimensión también podemos tener sustituciones ¿no? entonces esta sustitución ¿cómo? ¿es 0-1? no este es 0-1 y este es 0 creo la verdad no me acuerdo bien pero es una una sustitución es una regla que de un parche te va dando parches cada vez más grandes ¿no? las deselaciones de tempros son tres deselaciones de sustitución y eso lo puedes ver con que a este triángulo lo puedes mandar en estos dos triángulos o sea lo puedes partir en estos dos triángulos y luego escalar esto y así construir sustituciones más grandes esa es una sustitución entonces este análisis o sea esta propiedad local de los espacios de deselaciones vale para todas las deselaciones de sustitución para todos los conjuntos de Delon en los que se satisfaga esta propiedad y para y por lo tanto es buena para para estudiar los cuasicristales entonces ya para ya para para concluir pues estoy en proceso de entender cómo es el álgebra se estrella asociada a este sistema dinámico que es un problema que involucra varias cosas a varios de los presentes les he preguntado cosas relacionadas con este problema de asociar un álgebra se estrella a este que es un es un álgebra que el producto semidirecto o una cosa así a través de una es un álgebra que se construye siempre que tienes un álgebra se estrella en una acción de grupo y pero en eso estamos este y creo que creo que con eso puede ser suficiente preguntas con esa voz nadie va a querer preguntar las que se hacen el de tengo son un álgebra particular de ángel y de esta sabes cómo es su álgebra se estrella viéndolo de esta manera si esta álgebra se estrella se construimos entonces ¿qué otros ejemplos particulares tienes de allá donde sabes cómo es? ¿el álgebra se estrella? o sea no ni siquiera entiendo bien cómo asociarle un álgebra se estrella al agarras es un ejemplo particular ajá alguien lo hizo pero no entiende la construcción para las selecciones de pen sí eso es digamos un poquito más general también es que está un poco raro porque en la categoría también le construyen la categoría a esa álgebra estrella que te da eso y no te da la misma teoría que acá o sea si es esencialmente diferente deben estar relacionados supongo pero no se ¿qué es lo que ganas al asociarle ahora un álgebra se estrella a las críticas de penílides a la ¿a cuál? ¿de esta manera o de aquella manera? no justo o sea cuando tú fuiste por allá viste que no funcionó y entonces no 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 o sea no funcionó no funcionó el álgebra de estrella conmutativa ah por eso no la no conmutativa la no conmutativa ah ok este tal entonces ¿cuándo? sí o sea ¿por qué te das por allá? ¿qué es lo que estás buscando? ¿qué es lo que estás buscando por ahí? pues resulta bueno esto que te voy a decir es algo que he buscado en muchos lados y que no he encontrado pero que hay artículos donde te dicen eso te lo puedo enseñar pero en esos artículos en las citas no dicen nada de cuasicristales pero dicen que esta álgebra que se le asocia a esta es el álgebra de observables físicas de una partícula moviéndose en un cuasicristal eso es lo que yo personalmente gano que es así donde quiero ir ah ok o sea que ya está trabajado eso con los cristales sí 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 o sea ahí ya están como los físicos entrándole los químicos también y hay un libro que acabo de empezar de leer que también salió hace poquito que se llama orden a periódico que es como que trata con este tipo de problemas orden a periódico de Grimm y Beik un alemán y Grimm orden a periódico pero por qué dices que no lo puedes o sea te agarras de tiempo y quieres construir la época de aquella manera y dices que hay alguien que ya lo ha hecho sí y que no tiene la época no entiendo que son las representaciones covariantes o sea así como te digo son construcciones muy abstractas cosas que yo no conozco pues simple y sencillamente pues cada teoría de Algemas Estrella es algo hay libros y libros y libros que necesitas un problema sí justo necesito un colega necesito que alguien con quien trabajar no gracias ¿y si la construcción le ha dado un real ver que la escenación de pianos le toca? porque necesitas un ratito que para cada real había una este pues no no es muy difícil lo puedes ver de varias maneras a un real lo puedes escribir en su extensión beta con beta igual a fi y eso te da una asociación de ceros y unos la razón dorada ajá la expansión beta es como generalizar o sea escribir un número binario pero donde beta es cualquier número ¿no? entonces la expansión beta con beta igual a la razón áurea te da una asociación de ceros y unos que no se repiten los unos y a eso puedes asociar ¿y si sacas dos ceraciones correspondientes a dos reales cercanos aunque la distancia de ceros no tiene que ver nada ¿no? por eso es que el espacio de ceraciones no es la distancia entre las dos ceraciones y los dos reales ajá pues en principio no tiene por qué por qué respetar puedes tener muy cerca los dos reales y las ceros no tienen nada que ver no estar bien sí sí creo que sí no sé yo alguna vez lo hice como como ver como sí pero no tengo un archivo excel le puedes echar un ojo y que ahí te va a dar este ver como 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 serán esas cosas ok gracias ¿le has echado mano a otras asociaciones a periódicas muy poco sí pero muy poco como que sí me he tratado el problema que el primer enfoque lo que pasa es que es muy particular o sea como que no es fácil generalizarlo a otros espacios de ceraciones porque no todos los espacios de ceración se pueden codificar de esta manera tan sencilla como se codifican estos ¿no? muchos son sí ¿cómo? muchos de los famosos sí son de este estilo ¿no? de que tienes compones simples y así es como la técnica usual de los famosos no hay entonces a periódicamente entonces de alguna manera podrías hacer las asociaciones a lo mejor no es ser así o no a lo mejor necesitas más pero no estoy seguro de que sea tan sencillo no la verdad lo he intentado muy poco sí me he salido pero muy poco porque les digo que uno de los problemas que he enfrentado a la hora de hacer este pues esta investigación es que han hecho todo o sea las selecciones de Penrose son tan tan famosas y tan paradigmáticas que todo el mundo les ha echado un ojo de una manera distinta entonces como que nada más pensando estoy estudiando las selecciones de Penrose y tienes un chorro de maneras distintas de atacarlas entonces pues sí eso como que me ha mantenido medio ahí cerca ¿no hay más pregunta? no hay más pregunta no hay más o sea como trabajar esto con justamente grupos cristiográficos o grupos cristiográficas y la generación para recursos de la construcción ¿qué es lo que? más o menos sí más o menos el problema ahí es que las las cristiográficas o sea los grupos de simetrías o sea los grupos cristiográficos son esencialmente diferentes a eso o bueno como que sí estaría muy chido encontrar un una visión que como que vea como ah bueno desde aquí puedo caracterizar tanto los cristales como los cuasi cristales pero así como están las cosas estas dos cosas los cristales y los cuasi cristales como que sí están bastante en lugares muy diferentes matemáticamente hablando sí infelizmente una pregunta relaciona un poco con lo que preguntó él creo que hay cuasi cristales en tres dimensiones ¿hay deseraciones de granos en tres dimensiones? hay intentos de generalizaciones pero ninguno tan bonito la verdad o sea sí 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 hay como tipo penros sobre todo esta es una versión de las asesinaciones de penros con flechas y papalotas pero hay otra versión con rombos un rombo gordo y rojo flaco esos dos rombos se pueden como levantar a figuras tridimensionales y se forman hay unos tipo penros reservaciones del espacio de tres dimensiones tipo penros pero a mí me parecen como medio ahí como así o sea como que pierden todo citando a memote todo lo sexy y en otra curvatura o sea este es el plano pero pero ese fue un pez pero entonces pues ayúdame y lo hacemos con mucho gusto hay que hacerlo ahora gracias 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 gracias